Los días de tormenta, todo cambia de color, las noches sin estrellas son preludios de mañanas bajo el sol, los restos de un verano intermitente, los barcos amarrados esperando el temporal, sonidos de gaviotas a la sombra de este faro a medio gas, el ruido se ha marchado con la gente, llueve sobre el mar, es la historia universal, de incendios que se apagan en septiembre, llueve sobre el mar y aunque tú ahora no estás, mi cama todavía está caliente. Los bares han dejado de pinchar nuestra canción, turistas despistados me preguntan el camino a la extensión, las calles se han quedado ya desiertas, lejos de este puerto tú eres tú pero yo no, tú buscas horizontes donde crecen los gigantes de hormigón, yo soy de los que quieren cielo abierto, llueve sobre el mar, es la historia universal, de incendios que se apagan en septiembre, llueve sobre el mar y aunque tú ahora no estás, mi cama todavía está caliente. Como arena entre los celos se ha escapado el tiempo, somos peces de cemento, nadando mal adentro nos volveremos a encontrar solo si cambia el viento, somos peces de cemento, nadando mal adentro nos volveremos a encontrar solo si cambia el viento, somos peces de cemento, nadando mal adentro. Gracias por ver el video.